Un rezo que se escuche en todo el mundo Un rezo de hermandad, paz y bondad Bañemos este hermoso sentimiento El corazón en esa Navidad Oremos por las almas solitarias Que sirva de alimento esa plegaria Oremos por los niños de la calle Que en esta Navidad nada les parte Un rezo que siempre es viva Por siempre en nuestras vidas Un rezo de caridad Que adorne esta Navidad Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo Un rezo Un rezo que siempre viva en nuestras almas y en nuestras vidas Un rezo Un rezo Un rezo para los niños que tengan paz y cariño Un rezo Un rezo Un rezo que siempre viva en nuestras almas y en nuestras vidas Un rezo que siempre es viva en nuestras vidas Un rezo que siempre es viva en nuestras vidas Que en esta Navidad nada les falte Un rezo que siempre viva Por siempre en nuestras vidas Un rezo de caridad Que doy en esta Navidad Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo Un rezo Un rezo que siempre viva en nuestras almas y en nuestras vidas Un rezo Un rezo Un rezo para los niños que tengan paz y cariño Un rezo Un rezo Un rezo que llega al cielo pidiendo amor y consuelo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo Un rezo